Música Queridos jugadores, técnicos, querido capitán, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí de nuevo. Es lógico que lo primero que debamos hacer es daros la bienvenida a esta Real Casa de Correos que hoy es, como siempre, la casa de los madrileños pero con un motivo de enorme satisfacción como es recibiros hoy aquí para hacer entrega de esta Copa de Europa de baloncesto a todos los madrileños. Esta novena Copa de Europa que se dice pronto que conquista el Real Madrid que aumenta vuestro extraordinario palmarés pero sobre todo engrandece la leyenda del Real Madrid como ese gran club de baloncesto de la historia de España, de la historia de Europa y de la historia del mundo del que nos sentimos tan orgullosos todos los madrileños. Hicimos la apuesta de organizar la Final Force aquí porque estábamos seguros de que este equipo tenía que ganarla y ayer, gracias al talento, al extraordinario esfuerzo y al saber hacer bien de todos vosotros hoy podemos estar aquí celebrando esta magnífica novena Copa de Europa que como presidente de la Comunidad de Madrid quiero agradeceros en nombre de todos los madrileños y deciros que nos sentimos enormemente orgullosos. Para mí, que termino ya una etapa también aquí no podría ser un final mejor que este de recibiros de nuevo con tantos éxitos. Muchísimas gracias, felicidades y esta es vuestra casa y nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.